Eso es un sistema de privilegios. ¿Saben cuánto tienen que pagar a trabajadores privados para financiar esos privilegios que pagan las empresas del Estado y a las que otros trabajadores no acceden? 1.212 pesos por mes. Todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno del millón de personas que trabajan por un salario en el Uruguay, pagan 1.212 pesos por mes sin darse cuenta cuando les llega la cuenta de luz, del agua, del teléfono fijo, de la conexión de internet o de los cargos gananados. 1.212 pesos más que lo que debería pagar por mes. Cada uno de ustedes, y aquí no termina la historia de los privilegios, porque los monopoños de las empresas también se usan para cobrar los impuestos a escondidas por la puerta de atrás, sin aprobación de copamento. ¿Sabían que la UTE en 2018 nos cobró de más? Y ganó por eso 350 millones de dólares que le transfirió al gobierno para tapar el agujero que tienen, porque no llegan a tener eso. Todos y cada uno de ustedes, el millón de trabajadores, igual ellos del sector privado que trabajan por un salario, tienen que pagar 944 pesos por mes por tener que pagar la luz más cara de lo que deberían pagar por tener que pagar los impuestos que se cobran por la puerta de atrás, que se cobran a escondidas sin aprobación del Parlamento de la República. O sea, que por los salarios de privilegio que recibe un grupo de personas que lograron captar rentas que otras no pueden acceder, por los impuestos que nos cobran a UTE por la puerta de atrás cada trabajador uruguayo. Ese millón de trabajadores que trabajan por un salario en el sector privado pagando 1.156 pesos por mes cuando les llegan a facturas al CAP, de UTE, de 11 de la ley.